Hola, somos los Salsa Kids y nos invitamos a que sigan viendo la revista y nos invitamos a que sigan viendo la revista esta guau, hay otra gente cuando quieras dale hola, somos Salsa Kids y nos invitamos a que vean un Barcelona un Barcelona deportivo de parte de Salsa Kids y nos invitamos a que sigan y nos invitamos a que sigan